Siempre trato de dividir como lo que quiero y algunos gastos que me gusta hacer, como comprar papillitas, cosas así, ¿no? Entonces digo, bueno, si quiero comprarme ropa, voy a dividir la mitad para la ropa y la otra mitad pues para lo que yo quiera o necesite. Como María, solo uno de cada diez niños en México tiene inculcada la cultura del ahorro. A pesar de ser una práctica poco empleada en nuestro país, puede traer grandes beneficios a futuro si se empieza desde pequeños. Si hablamos de individuos, cualquier individuo que desde pequeños tuviera una cultura financiera buena, en el futuro cuando son grandes serían magníficos en el tema de las finanzas. Si a un niño le enseñas el tema de la cultura financiera, se vuelve un hábito y como es un hábito, pues lógicamente esto se va replicando y replicando y replicando. Lo importante de esto es que ellos hagan o hagan lo que son sus cimientos financieros. Especialistas recomiendan a los tutores hacer un presupuesto inicial y entregarle a los menores una mesada semanal de acuerdo a su edad, con el fin de que ellos aprendan a administrarse y a destinar una parte para su ahorro. Esta semana te di 100 pesos, de esos 10 pesos tienes que destinar esta parte, la tienes que ahorrar, al menos el 10% ahorrala y los 90 que te sobran, ahora sí. Esto lo vamos a destinar para cada uno de los días de la semana y a lo mejor lo vas a gastar en los lápices, en tus copias, en algún dulce que se te antoje. Para que los pequeños tengan una cultura financiera adecuada es necesario que sus padres los guíen con el ejemplo. Recuerde que todo buen hábito comienza en casa. Lo que ganan deben de separar, destinar lo que tienen que hacer para poder subsistir y de ahí siempre destinar un porcentaje mínimo, pero sí tenerlo ahí por emergencias, porque nunca sabe si uno va a tener algún accidente. El tema de la inclusión financiera en niños es tan importante que bancos y afores tienen apertura para que los menores puedan abrir sus cuentas exclusivas bajo el control de un tutor. Niños y niñas tienen la capacidad de aprender y adaptarse rápidamente, por ello enseñarles a ahorrar y administrar su dinero correctamente puede tener grandes rendimientos. Puebla Noticias.